Desde Cali, Colombia, transmite la 96.0, lo mejor de la música, ahora mismo, al aire. A partir de ahora, se convierte en una máquina del tiempo, y te lleva a los años 70s, 80s y 90s, ¡comenzamos! Hola, soy José José. Lo nuevo, se hace viejo, y lo mejor, queda en tus recuerdos. Quiero ser tu canción, desde el principio al fin, es morir de amor, morir de amor por dentro. Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar. Jaime Pérez Loaiza, con las inolvidables. Hola, soy Ricardo Montaner. Soy Miriam Hernández. Un beso y cuarto, cariñoso, tener sonar para ustedes. Amigos, soy Amanda Miguel, y quiero desearles lo mejor, lo mejor, lo mejor. Estás con viejas, pero buenas. Dime el día que te vi. Solas con mis sentimientos. Algo nunca han desvisto. Romántica, se siente la diferencia. Cositas que nadie tiene. Las inolvidables, 96.0. Las inolvidables, con Jaime Pérez Loaiza. Con la dirección de Jessica Molina, y en la conducción, Jaime Pérez Loaiza, les doy la cordial bienvenida. Y recuerden, 393-7103 para que programes tu canción. Marca ya, 393-7103 y sintoniza tu música. Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de 6 a 9 De 6 a 9 Tiempo de amor, amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo Mi cuerpo A arde A escondidas Cada tarde Te siento Fiel De ángel Somos Conversación Un predilecta De gente Que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Por ser como son A escondidas A escondidas A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi alma vibra Mi cuerpo Arde A escondidas A escondidas Cada tarde Te siento Piel de ángel Piel de ángel Piel de ángel Tengo que amarte Como un cobarde A escondidas Cada tarde La 960 Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar Tu pelo Cómo olvidar Tu aroma Si aún navegué En mi labio El sabor De tu boca Cada piba Que pase Con un libro En la mano Me traerá Tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía Un verano Solamente un verano Yo no olvido Yo no olvido La playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidia Que envidia Que envidia En tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán Que envidia Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Estas son Cositas que nadie tiene Las inolvidables Noventa y seis cero La noventa y seis cero Amaneció llorando La pobre mía Quitaronle su madre Mientras dormía Mientras dormía mi niña Aquella noche Aquella noche Sus últimos suspiros Llevan tu nombre Llevan mi nombre Se me iba Se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin presión Sobre el lecio que regué Con las lágrimas Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Y a la na 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 Nijita Y a la na na Duérmete Apareció llorando La pobre mía Se cerraron sus ojos Se me moría Se me moría Mi niña Diciendo mamá Diciendo mamá Si no bajas del cielo Deja que vaya Deja que vaya Se me iba Se me moría Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin presión Sobre el lecio que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Y a la na na Nijita Y a la na na Duérmete La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin presión Sobre el lecio Romántica Se siente la diferencia 96 96 97 El mundo es un pobre poema Que solo recita El alma Dame el pan Que sobra En tu mesa Dame el vino Que sobra En tu jarra Que si viene De tus manos Tan blancas No me parecen Migazas Si un día Cansada De besos Tus pasos Te traen A mi casa Yo sabré Comprender Tu silencio Y esperar Tus migajas Mañana El mundo No entiende De amores El mundo No entiende De nada El mundo Es un pobre poema Que solo recita Que solo recita El alma La, 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 la La, 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 la El mundo Es un pobre poema Que solo recita El alma Amores Amores Igual Que canciones Dolores Igual Que sonatas Todos flotan En el aire Y son Poemas Del alma Y el alma No entiende Mis versos Se vende Si quieres Comprarla El alma Se creyó Que los besos Eran Prenudios De calmas Y es que El mundo No entiende De versos El mundo No entiende De nada El mundo Es un pobre Poema Que solo recita El alma La, 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 la La, 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 la El mundo Es un pobre Poema Que solo recita El alma Durmiendo Yo tuve dos sueños Soñando Yo hablaba En voz alta Y mi voz Se perdió Entre la noche Y mis sueños Murieron Al agua Y mis sueños Se hicieron Mayores La noche Olvidó Mis palabras Y Y mi cuarto Pintado De negro Lloró Mi poema Del alma Y es que El mundo No entiende De sueños El mundo No entiende De nada El mundo Es un pobre Poema Que solo Recita El alma La, 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 la La, 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 la El mundo Es un pobre Poema Que solo Recita Mi alma La noventa y seis Y las inolvidables Saludando a esta hora A Mónica Bustamante En Alirio Mora Beltrán Igualmente la familia Bermúdez En Remanzos De Confandi Recuerde siempre amar Dar amor Mucho amor El amor Todo lo puede Que bueno es amar Jaime Pérez Loaiza Con las inolvidables Marca ya 393 7103 Y sintoniza Tu música Las inolvidables Ahora que te busco Y tú no estás Recuerdo Que solo la tristeza Quiere hablar Conmigo Ahora que la lluvia Se ha llevado El último girón De tu vestido Ahora que he olvidado Lo que soy Recuerdo en el pasado Lo que he sido Si he sido lo que fui Fue por tu cuerpo Si he sido noche Fue tu noche Quien lo quiso Si he sido besos Que mis labios Aprendieron A hacer besos Para ti Si he sido lo que soy Fue en tu regato Si he sido vida Fue por darte A ti la vida Amiga 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 Que dulce Esa palabra Suena hoy El tiempo No fue tiempo Entre nosotros Estando juntos Nos sentimos Infinitos Y el universo Era pequeño Comparado Con lo que éramos Tú y yo Si fuiste Lo que fuiste Fue en mi casa Que para ti Fue tu palacio Y tu guarida Amiga Amiga Que dulce Esa palabra Que sencilla Esa palabra Suena hoy No hay noche más oscura Que esta noche Y el frío Se va depositando En los rincones Del alma Y ahora que el silencio Va borrando La suave vibración De tus palabras Ahora que no soy Apenas nada Recuerdo lo que fui Cuando no estabas Si he sido Lo que fui Fue por tu cuerpo Si he sido Noche Fue tu noche Quien lo quiso Si he sido Besos Que mis labios Aprendieron A hacer besos Para ti Si he sido Lo que soy Fue en tu regazo Si he sido Vida Fue por darte A ti la vida Amiga Amiga Que dulce Esa palabra Suena hoy Tiempo No fue tiempo Entre nosotros Estando juntos Nos sentimos Infinitos Y el universo Era pequeño Comparado Con lo que Éramos tú y yo Si fuiste Lo que fuiste Fue en mi casa Que para ti Fue tu palacio Y tu guarida Amiga 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 Que dulce Esa palabra Que sencilla Esa palabra Suena hoy Jaime Pérez Loaiza Con las inolvidables Más una vez He intentado Olvidarte Arrancarte Para siempre De mí Y siempre Llego A la misma Conclusión Tendría Que arrancarme El corazón Más una vez Sigo al diablo Contigo Si por un tiempo No sé Nada De ti Más de repente Te apareces Y todo Cambio En mi mente Y me siento Feliz Y como Siempre Sigo siendo Mi esclava Sigo siendo Tu cama De hierro La que nunca Te dirá Telo La que siempre Tiene listos Besos Porque te quiero Sigo siendo Tu sobra Sigo siendo Tu niña Mi mala Aunque a veces Te quiera Matar Reconozco Que sin ti No vivo Sin ti Me muero Música 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 Cuando te siento estremecer En mis brazos Cuando estallo Ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo El verdadero amor El amor ideal El amor del alma Es el que solo desea la felicidad De la persona amada Sin exigirle a cambio La nuestra Eso es el amor 9 con 47 minutos en la mañana Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Maldito amor Y la canción que nos entrega Mirla Castellanos 947 947 Pocas veces me he sentido tonta Pocas veces es verdad Pocas veces he llorado tanto Pocas veces es verdad Has tocado el fondo de mi alma Me has deshecho el corazón Me has robado el tiempo y la sonrisa La esperanza y el valor Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre Vuelve aquí Maldito amor Te me has matado en un año Pocas veces me he sentido necia Pocas veces es verdad Pocas veces he sufrido tanto Pocas veces es verdad Te has llevado toda mi poesía Te has llevado lo mejor Me has dejado sola con mi miedo Y el recuerdo de tu voz Maldito amor Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre Vuelve aquí Maldito amor Que me has matado en un avión Es difícil olvidar la vida Es difícil renacer Es difícil aceptar tu vida Cuando no ha habido un porqué Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre Vuelve aquí Maldito amor Que me has matado en un avión Maldito amor Si es que eres hombre Si es que eres hombre Vuelve aquí Maldito amor Que me has matado en un avión Maldito amor Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Maldito amor Si es que eres hombre Vuelve aquí Maldito amor Que me has matado en un avión Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Maldito amor Maldito amor Estas cosas del amor Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró Din don, din don Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada Este No podés hacerte la rata ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo Para charlar, ¿no? No Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Din don, din don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din don, din don En las cosas del amor Este Calor, ¿eh? Ajá Dígame, me ¿Me dejas que te dé un beso? No Se va a ni... No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din don, din don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que te visis Yo digo de estremelón Si ella dice que los gatos Yo digo de Rolling Stone Din don, din don ¿Me enojaste? No Sí No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Din don, din don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas Y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din don, din don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Si ¿Y la música? Ajá Y Valdi Bach Y claro A mí la verdad ¿Sabes quién me gusta? Leo Dan ¿Leo Dan? Si Uy, a mí también Sí 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 Din don, din don 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 Jaime, esperenlo a esa Con las inolvidables Te seguirá Te seguirá Mi amor Hasta la muerte Y no podrás Y no podrás Borrarme De tu mente Porque al primer amor Nunca se olvida Porque al primer amor Se da la vida No podrás olvidarme Amada mía Aquí 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 En este momento Te reto A que me olvides Yo sé que nunca Nunca Me podrás Olvidar Porque estoy En tus horas No podrás Escaparme Y por donde Tú vayas También estaré Yo no Podrás Olvidarme Aunque te vayas Lejos No podrás Olvidarme Te lo juro Por Dios No podrás Olvidarme Aunque te vayas Lejos No podrás Olvidarme Te lo juro Por Dios Te seguirá Te seguirá Mi amor Hasta la muerte Y no podrás Y no podrás Borrarme De tu mente Porque al primer amor Nunca se olvida Porque al primer amor Se da la vida No podrás No podrás No podrás olvidarme Amada mía Aquí Aquí En este momento Te reto A que me olvides Yo sé que nunca Nunca Me podrás Olvidar Porque vivo En tus horas No podrás Escaparme Y por donde Tú vayas También estaré Yo no podrás Olvidarme Aunque te vayas Lejos No podrás Olvidarme Te lo juro Por Dios No podrás Olvidarme Aunque te vayas Lejos No podrás Olvidarme Te lo juro Por Dios Los sesentas Los setentas Ochentas Y noventas Las inolvidables Aquí En la noventa y seis